Un nuevo video, hoy arrancamos con los kits que tiene que ver con la liga de la Premier League Arrancamos Local visitante y alternativa Del Burner Arsenal, local visitante y alternativa Vamos con el Aston Villa y el Plainford, local visitante y alternativa Local visitante y alternativa Pasamos al Brighton y el Burnley Local visitante y alternativa También vamos a ver lo del Championship Vamos a ver dos divisiones Mira que linda la alternativa, esta no la tenía Me gustó esa alternativa Tampoco es la gran cosa Pero vamos con el Chelsea Me gusta ese escudo dorado Local y visitante Igual medas fuleras Local visitante y alternativa Del Crystal Palace Tampoco me gustan mucho Las del año pasado del Crystal Palace estaban buenas Vamos con el Everton y el Fulham Local visitante y alternativa Para el Everton Local visitante y alternativa Para el Fulham Pasamos Liverpool y el Latin Town Estadio que va a llegar En un futuro update Local visitante y alternativa El Latin Town Local visitante y alternativa Me parece que no va a durar mucho El Latin en primera City United City local visitante Hermoso el detalle de Groydich y los pantaloncitos Es espectacular Local visitante Me gusta esta La vi el otro día Cuando jugó Interesante Y la alternativa Tiene facha esta Tiene mucha facha Igual Vamos con el United Que también me gusta este El Diablito Este Diablito en la camiseta Está espectacular Local visitante y alternativa Con el update Ahí estamos viendo de Anthony Nueva caripela Para Anthony Dentro del juego Newcastle Y el Nottingham Local visitante y alternativa Linda camiseta Me gusta esta alternativa Local visitante Y alternativa Para el Forest De momento Sin publicidad En el juego G-Fogo Y el Spurs Local visitante Para el G-Fogo United Los Spurs Local Visitante Dos camisetas De momento Para el juego Seguramente Llegarán Las alternativas En futuro Update Local visitante Y alternativa Para el West Ham Local visitante Y alternativa Para el Boroughampton Me gusta Esta roja Está buena Pasamos así Lo que tiene que ver Con el Championship Vamos Con todos los equipos Del Championship Con Birmingham Local visitante Y el Roberts O el Walton No Blackburn Blackburn Perdón Si Blackburn Walton no Walton no Walton no Es el Blackburn Local visitante Bristol Y el Cardiff Local visitante Para el Bristol Cardiff Con estadio en el juego Recuerden Local visitante Cavendry City Equipo que estuvo a punto De ascender Pero perdió la final Con el Latam Local visitante Me gusta esa camiseta Haderfield Hace tiempo Peleando Conjunto con el Hull City Hace un tiempito largo Ya en el Championship Y no pueden volver A la Premier Local visitante Local y visitante De Leeds Which Vamos con el Leeds United Y el Leicester Leeds Local visitante Y alternativa ¿Qué es esta alternativa De Leeds? No la conocía Local visitante Local visitante Alternativa Local Visitante Alternativa Para Leicester El Boro Y el Millwall Boro Con local visitante Local y visitante Me gusta la visitante Del Boro El Millwall Local y visitante Camisetas Norwich Del Playmouth Vamos con el Norwich Local y visitante Este año No me compa mucho No No me No me llama mucho la atención Las camisetas del Norwich Del Playmouth Local y visitante Vamos uno más Con el Preston Pasamos el Preston Pasamos al QPR QPR que no vuelve más ¿Eh? Cómo le cuesta el QPR Local y visitante Camisetas tradicionales Del QPR Para este Champions In Rotary En el Sheffield Weddings Local visitante El Sheffield Local y visitante El equipo De la Lechuza El Búho Pasamos Sanhampton Y Stock City Sanhampton Haciendo Un Bueno Hamill Hizo como 35 diseños Todo parecido a la Dinamarca Del 86 Este año La rompió Hizo por todos lados Todos los equipos Tiene una camiseta parecida A la Dinamarca Del 86 Y Stock City Igual muy linda Le queda perfecto Al Sanhampton Y esa camiseta Sunderland Y el Swansea Sunderland Local y visitante Swansea Local y visitante Pasamos así A los últimos Dos equipos del Championship Y así cerramos el video De este momento Justo con el Watford Que no puede ascender Watford Local y visitante Va Que está en Championship Y el West Brownwich El Albion Local y visitante Me gusta esta Away Señores Local y visitante Camisetas De la Premier League Y del Championship Para lo que tiene que ver FC24 No se olviden de dejar Suscríbete al canal Los líos en los comentarios Vamos a estar subiendo Mucho contenido De FC24 Y lo vas a ver Acá en el canal Chau 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 Chau